Como el lunes, no sé qué problema técnico tiene. Bien, hoy vamos a comenzar con un tema muy importante. Yo por ahí no los estoy viendo, así que si alguien tiene una pregunta, dígame, porque no los veo. No están dando bien el MIT. ¿Qué es el tema de derivada? Es un tema, fíjense ustedes, que se remonta a la vieja Grecia, Arquímedes. Arquímedes ya se preguntaba, por ejemplo, por la ecuación de la recta tangente a una curva. Aclaremos una cosa, acá la tangente no tiene nada que ver con la tangente trigonométrica que hemos aprendido. Tangente se le llama a una recta que corta a una curva o toca a una curva en un solo punto. Los griegos necesitaban saber eso, por ejemplo, para sacar el volumen de un tonel, que es curvo. Entonces, la forma de sacar el volumen es, si yo pudiese rectificarlo con rectas tangentes, puedo sacar el volumen de un prisma. Tenemos por un lado esa idea, desde allá arranca. Después, más cercano, en el siglo XVI, XVII, Newton quería sacar, cuando estaba desarrollando su mecánica clásica, quería sacar cuál era la ecuación de la velocidad instantánea. Entonces, tenemos esas dos situaciones. Aparentemente desconectadas, una de otras. ¿Qué tiene que ver una recta tangente con la velocidad instantánea? Pero, como ya van a ver ustedes, son problemas gemelos. Matemáticamente es la misma situación. Entonces, eso llevó a que Leibniz, en Alemania, y Newton, en Inglaterra, prácticamente al mismo tiempo, y en forma independiente los dos, desarrollaran lo que se conoce como cálculo diferencial. El concepto de derivada. Eso trajo problemas después, que no nos vamos a meter ahora, que se acusaron mutuamente de plagio. Pero, hoy a la luz de toda la información con la que se cuenta, se sabe que no. Ninguno de los dos copió al otro. Los dos lo sacaron de forma independiente. Y revolucionó la matemática. Y revolucionó todas las ciencias experimentales. Porque les dio un método para que pudieran modelizar matemáticamente las situaciones de laboratorio. Entonces, eso provocó, en poco tiempo, una expansión muy grande en lo que es la física, en la química, en la biología, en muchas otras ciencias relacionadas, porque les dio una herramienta muy poderosa. Nosotros vamos a tratar de llegar a este concepto desde la óptica de buscar la recta tangente a una curva. Entonces, imaginemos que tenemos una curva cualquiera una función cualquiera. Yo quiero encontrar, por ejemplo, la tangente en ese punto X. ¿Qué es encontrar la tangente? Encontrar la recta tangente. ¿Qué sería? Quiero encontrar la ecuación de esa recta. ¿Qué es la recta tangente corta a la curva en un solo punto? ¿Sí? Bien. ¿Qué necesito yo para encontrar la ecuación de una recta? Solamente dos cosas. Ustedes ya la saben. Un punto y la pendiente. Si yo tuviese el punto y la inclinación que va a tener la recta, la pendiente, utilizo la ecuación punto pendiente y saco la ecuación de la recta tangente. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos. Entonces, si esta es una función, la gráfica es una función F, si este es X, la imagen será F de X. ¿Sí? Bien. ¿Cómo encaró Leibniz la tarea de averiguar la pendiente de la recta tangente? Porque convengamos, por lo que acabamos de decir, que lo único que me interesa saber es la pendiente, porque el punto ya lo tengo. Y si conozco la pendiente, ya puedo sacar la ecuación de la recta. Él dijo, bueno, partamos de una recta secante. ¿Sí? Por comodidad, para que no se equivoquen en el gráfico, voy a borrar esta parte de la tangente. Entonces, supongamos que este es otro punto, pero no lo llamó como un punto fijo, sino como un punto móvil. ¿Cómo hago para nombrar un punto móvil? Y fácil, si es móvil respecto de X, lo voy a tomar como X más un número, más un incremento. Entonces, a este lo voy a llamar como X más un cierto incremento delta X. De esa manera, el único punto que yo estoy considerando es el X, porque este es movible. Si yo cambio mi delta X, el punto se puede alejar, se puede acercar. ¿Lo ven? Bien. Entonces él dijo, si yo quiero encontrar la pendiente de la recta secante, es decir, la recta que pasa por estos dos puntos, en verde está la recta secante, corta a la curva en dos puntos, ¿cómo saco esa pendiente? Muy fácil, ustedes lo saben hacer. Yo dibujo acá, este triángulo, la pendiente de esta recta va a ser el cociente de esta medida sobre esta medida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así hemos graficado rectas? Lo que me muevo en sentido vertical de las Y es sobre lo que me muevo en sentido horizontal de las Y es. Entonces, tratemos de averiguar quién es ese punto. Si este es X y este es F de X, la imagen de este punto va a ser F de X más delta X. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este cateto? Y bueno, es esto menos esto. F de X más delta X menos F de X. Eso es lo que vale esto. ¿Sí? ¿Cuánto vale este cateto del triángulo? Y bueno, es esto menos esto. O sea, X más delta X menos X delta X que es justamente el incremento. ¿Ven? Yo solo considero el punto X y un incremento que le llamo delta X. Entonces, la ecuación de la pendiente de la recta secante va a ser el cateto opuesto F de X más delta X menos F de X es este cateto sobre el otro cateto. Y esa es la pendiente de la recta secante, de la recta que está en verde. ¿Vamos bien? Bien. Yo lo que quiero es sacar la pendiente de la recta tangente. Es decir, la azul que está trabajando. ¿Sí? Es decir, que solo toca la curva en el punto X. para lo cual si yo voy acercando este punto lo voy acercando al punto que a mí me interesa ¿sí? Cuando este punto coincida con el de X cuando coincidan los dos puntos la recta secante se me transforma en recta tangente. Es decir, ¿y cómo voy a acercar este punto? Fácil. Lo único que tengo que hacer es el incremento delta X cada vez más chiquito. Si yo voy haciendo mi delta X cada vez más chiquito el punto este se va acercando al punto PX. ¿Lo ven? Pero obviamente no lo puedo analizar en el punto porque me haría delta X cero y la división por cero no está definida pero ahora contamos con una herramienta para poder evaluar que va a que va a pasar que va a pasar en un entorno de X en la medida que delta X tienda a cero no que sea cero es decir ¿qué cosa? El límite si yo hago si yo hago el límite para delta X tendiendo a cero de esta expresión en el límite si existe ese límite lo que yo voy a tener acá es la pendiente ya no de la secante sino de la tangente si existe ese límite me va a dar la pendiente de la recta tangente y esto es lo que se llama derivada de la función en el punto X y se anota como F prima se entendió si profe vieron lo que hicimos muy bien no es difícil el concepto vieron que interesante como paso de la pendiente de la secante que la puedo calcular como ya la conozco a la de la tangente simplemente haciendo que estos dos puntos se acerquen como se van a acercar y haciendo tender delta X a cero porque lo tengo que hacer tender y no puedo poner delta X igual cero directamente porque por una sencilla razón delta X igual cero en esta expresión no tiene no tiene solución no está definida la división por cero pero yo sí puedo analizar qué pasa cuando yo me acerco al cero con el límite esa es la derivada de una función ese límite si existe ¿está claro? bueno los dejo para que terminen de copiar ¿está claro? Ahora bien, analicemos qué tenemos acá. Acá tenemos un límite de un cociente. No es un cociente cualquiera. Es un cociente en el denominador. Tengo delta X. ¿Quién vendría a ser delta X? El incremento, no sé por qué me salió torcida, el incremento de mi variable independiente. ¿Y qué tengo en el numerador? Fíjense, F de X más delta X es la función incrementada, menos la función sin incrementar. Es decir, que esto que tengo en el numerador lo puedo llamar como el incremento de la función. Es decir, que lo que yo tengo acá es un límite para delta X tendiendo a cero de el incremento de la función sobre el incremento de la variable. Entendiendo a delta como incremento. Es decir, lo que varía la función respecto de la variación de la variable. Ahora les pido que abran su mente. Eso quiere decir que cuando yo estoy frente a un límite de un cociente donde en el numerador está la variación de una función y en el denominador el denominador tiende a cero estoy frente a una derivada. Y esas situaciones se repiten en muchas ciencias no solo en la matemática. Por ejemplo, si yo estoy hablando de el índice de solución de un compuesto si estoy hablando de el cambio de volumen respecto de la temperatura de un gas estoy hablando de una derivada. Si estoy hablando de el cambio de posición de un objeto respecto del tiempo eso es la velocidad. Eso es lo que averiguaba Newton y esa es una derivada. La utilidad marginal de un producto por irnos a otra ciencia como la economía es una derivada. Entonces son problemas que aparentemente no tienen ningún tipo de relación entre ellos porque son de naturaleza bien diversa pero el alma del problema el esqueleto es el mismo una derivada y todos se explican matemáticamente de la misma manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Díganme si sí o si no. ¿Sí, profe? Bien. Entonces lo que tenemos que quedarnos dos conceptos tenemos que quedar quedar bien fijo. primero la derivada es la tasa de cambio de una variable respecto de otra. ¿Cuánto va cambiando una variable respecto de otra? ¿Qué puede ser el tiempo o cualquier otra variable? y por otro lado geométricamente la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Ese es el concepto que me tengo que quedar. ¿Sí? La recta la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo el punto con la pendiente ya puedo sacar la ecuación de esta recta. La ecuación de la recta que estaba en azul y que borré. Puedo solucionar ese problema. ¿Qué me preguntaba Fiorella? ¿Qué cosa? No te entendí. La resolución del envío está en siete de recepción. No sé quién dice desconocido, no sé quién es. Te escucho. La definición de la pendiente tangente es específicamente la tangente que no lo entendí bien. La pendiente tangente la definición porque no lo entendí bien. Es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta, ¿te acordás Fiorella? Que ya la hemos visto. Es el cociente entre lo que crece verticalmente la recta sobre lo que se desplaza horizontalmente. Eso ya hemos visto la pendiente. ¿Te acordás cómo calculaban la pendiente entre dos puntos? y dos menos y uno sobre y dos menos x uno. O sea, lo que se incrementa o lo que varía en y sobre lo que varía en x. Y es lo que hicimos acá, lo que varía en y sobre lo que varía en x. Ah, claro. Claro, lo había entendido. ¿Sí? Bien. Entonces, quedó comprendido este concepto. Ahora vamos a empezar a ver cómo lo vamos a manejar. Díganme cuándo puedo borrar, díganme si puedo borrar, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿con qué me tengo que quedar? Con que geométricamente una derivada me marca la tasa o la razón de cambio de una variable respecto de otra. Y eso se manifiesta como la pendiente, o sea, la inclinación de la recta tangente. ¿Sí? Bien. Veamos si están así. Por ejemplo, supongamos una función constante igual pres. Ya sabemos lo que es esto. Es decir, si yo lo tengo que representar es una línea recta horizontal por 3. Se pasa por 3. ¿Qué pendiente tiene esa recta? ¿Cuál es el grado de inclinación? Cero. 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 Muy bien. Vamos a ver si lo que acabamos de averiguar coincide con esto. Nos tendría que dar la pendiente de la tangente. Entonces decimos, dijimos que la derivada del punto es el límite para delta x tendiendo a cero de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. para poder calcular este límite tengo que saber quiénes son cada uno de estos elementos. f de x ya lo tengo. f de x es 3. Ahora, si f de x es 3, si yo incremento la variable f de x más delta x ¿cuánto me va? 3. Porque no tengo x. Entonces, cuando yo reemplazo en el límite me queda el límite para delta x tendiendo a cero de f de x más delta x 3 menos f de x 3 sobre delta x. Eso es cero. Así que me queda cero sobre delta x que es cero. Y el límite de una constante es la constante. O sea que coincide con lo que nosotros sabíamos. La derivada de esta función me da cero. Que es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Bien. Otra que conozcamos. Supongamos. f de x igual a la función identidad. x. Nosotros sabemos que la función identidad si yo lo grafico es una recta que corta el primer cuadrante y el tercero a 45 grados. Es decir, que a cada x le hace corresponder el mismo valor. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. La pendiente de esa recta ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto? 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 Lo escucho. No, no, no. 45, 1. El ángulo es 45, pero la pendiente ¿cuánto vale? 1. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. f de x ya lo tengo. f de x más delta x y va a ser si f de x le corresponde x a x más delta x le va a corresponder x más delta x. Así que voy a hacer el límite de para delta x tendiendo a cero de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento f de x más delta x x más delta x menos f de x x sobre delta x se me van las x y me queda perdón esto es el límite para delta x tendiendo a cero ¿y qué me queda? el límite para delta x tendiendo a cero de 1 porque me queda delta x sobre delta x 1 lo que habíamos predicho que iba a suceder ¿sí? es decir que la derivada me está dando el valor de la pendiente de la función en un punto ¿está? pero fíjense que nosotros acá hemos usado dos ejemplos donde la pendiente es constante es decir para cualquier punto de esta recta la pendiente es la misma y para cualquier punto de esta recta la pendiente es la misma ahora ¿qué va a pasar si yo por ejemplo calculo la pendiente de una gráfica donde la pendiente va a cambiar en cada punto de la gráfica por ejemplo si yo tuviese una parábola para cada punto de esta curva la pendiente de la tangente es distinta ¿lo ven? no es constante cada punto va a tener una pendiente distinta a la recta tangente ¿qué me dará ahí? ¿me dará un número? supongamos la gráfica que teníamos una parábola para poder calcular el límite necesito calcular cuánto vale f de x más delta x si esta función a x me la transforma elevándolo al cuadrado a x más delta x me la transformará elevándolo al cuadrado después calculo el límite para delta x tendiendo a 0 de la función incrementada x más delta x al cuadrado menos la función sin incrementar sobre el incremento estoy armando el límite como dedujimos que es la derivada que voy a hacer acá si yo reemplazo por delta x me doy cuenta que tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0 entonces tengo que trabajarla algebraicamente para eliminar esa indeterminación ¿cómo lo voy a eliminar? y voy a desarrollar el cuadrado de ese binomio x cuadrado más delta x al cuadrado más dos veces x por delta x menos x cuadrado todo sobre delta x se me van los x cuadrados y acá en los dos términos que me quedan veo que tengo un factor común que es delta x así que yo puedo sacar delta x factor común y me va a quedar delta x más dos x sobre delta x y ahí se me eliminó la indeterminación porque estoy simplificando lo que se hacía 0 entonces me queda el límite para delta x tendiendo a 0 de delta x más dos x este límite cuando lo resuelvo porque ya no es indeterminado me da dos x ya no me dio un número me dio me dio una función es decir que la derivada de una función si existe es otra función ¿y por qué me dio una función? ¿por qué creen ustedes que me dio una función? los escucho ¿por qué no me dio un número? como los ejemplos anteriores los escucho porque va variando porque va variando bien Macarena porque va variando nosotros vimos la curva entonces esto quiere decir que en el punto 1 1 la derivada va a ser 2 en el punto 2 4 la derivada va a ser 4 quiere decir que cuando yo dibujé la curva en el punto 1 1 supongamos que esté acá la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto tiene pendiente 2 en el punto 2 4 supongamos que sea acá esto es aproximado la pendiente de la recta tangente ahí tiene pendiente 4 vale 4 entonces para cada punto de esta curva tiene una pendiente diferente la tangente y esa viene dada por esta función ¿lo ven? ahora los escucho a ustedes díganme si entendieron si no entendieron qué dudas les quedaron ese silencio quiere decir que entendieron bárbaro profe no entendí por qué queda 2x el resultado todo lo demás sí pero el resultado no sé por qué si reemplazas en el límite como esta función ya es continua puedes usar el teorema de la sustitución reemplazas delta x por 0 y te queda 2x porque delta x tiende a 0 no x listo gracias ¿me entendés? sí sí gracias única duda excelente bien sí por ahora sí ahora hay que ver aplicándolo bien ahora hay que ver cómo lo aplicamos muy bien buena conclusión miren que en el camino ya hemos ido averiguando algunas derivadas ¿vieron? entonces si yo quiero saber cuánto vale una derivada tengo que aplicar la fórmula tengo que calcular ese límite y dependiendo el tipo de función que nos toque a veces ese límite que queda es muy engorroso de calcular no es fácil ni sencillo ni rápido por suerte ya brillantes matemáticos fueron encontrando reglas de derivación que pudiera permitirnos resolver de forma más sencilla las derivadas sin necesidad de llegar al límite entonces nosotros vamos a ir viendo esas reglas de derivación por ejemplo sea una función f genérica y acá f' como para anotar función y derivada ¿sí? lo primero que ellos descubrieron se puede demostrar de forma muy simple pero no me interesa en este curso hacer la demostración es que cuando yo tengo una suma de funciones una f de x más una g de x por ejemplo 3 más 5x cuadrado 2x menos 2 4x cuadrado menos 3x tengo una suma de funciones la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas primer gran aporte la derivada de una suma es la suma de las derivadas lo mismo se cumple obviamente para la resta eso sería parte del álgebra de derivadas vamos a ir completando una tablita ya recién el primer ejemplo que vimos vimos que la derivada de la función constante ¿se acuerdan que hicimos y igual 3? y nos da 0 es decir que para cualquier número k la derivada de una constante es 0 ya tenemos otra regla porque nosotros pusimos 3 podríamos haber puesto cualquier número y el resultado iba a ser el mismo también averiguamos otra cosa que la derivada de x vale 1 ¿se acuerdan? bien vimos que la derivada de x vale 1 vimos que la derivada de x cuadrado vale 2x vamos a ver cuál va a ser la derivada de x cubo como vamos a calcular el límite necesito averiguar cuánto vale la función cuando incremento la x eso obviamente va a ser x más delta x al cubo luego la derivada la voy a calcular como el límite para delta x tendiendo a 0 de la función incrementada x más delta x al cubo menos la función sin incrementar sobre el incremento bien otra vez si yo reemplazo por delta x 0 esto me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0 así que la tengo que salvar algebraicamente para eso voy a desarrollar el cubo de ese binomio si yo desarrollo el cubo de ese binomio me queda el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo todo eso es el desarrollo del cubo del binomio menos x cubo bueno x cubo menos x cubo se me va y yo puedo ver acá que en estos tres términos que me quedaron tengo un factor común que se repite delta x así que puedo sacar delta x factor común me va a quedar 3x cuadrado en el primer término más 3x delta x más delta x al cuadrado todo sobre delta x puedo simplificar la delta x con lo cual acabo de eliminar la indeterminación porque era lo que se me hacía cero entonces ya esta función que me queda polinomial por el teorema de la sustitución puedo calcular este límite reemplazando a delta x por cero si reemplazo delta x por cero esto se me va y esto se me va así que me queda 3x cuadrado nada más ¿sí? ¿terminaban de copiar? díganme sí, profe gracias, Sofía bien yo borro porque no tengo más pizarrón pero a ver yo creo que ustedes ya están en posición de sacar lo siguiente fíjense la de x cuadrado era 2x y ahora la de x cubo era 3x cuadrado si yo quiero sacar x a la n donde n es cualquier número ¿cuál creen ustedes que va a ser la derivada? miren a ver si encuentran el patrón nx n-1 a la n-1 n por x a la n-1 exacto porque ven porque acá esto lo puedo escribir como 1 por x a la 0 y esto es x a la 1 x a la 1 1 por x a la 0 x al cuadrado 2 por x a la 1 x al cubo 3x al cuadrado x a la n baja el exponente nx y le resto 1 al nuevo exponente entonces todas estas de acá las puedo reemplazar por esta x a la n es n por x a la n-1 datazo porque entonces por ejemplo díganme si la función es x7 ¿cuánto vale su derivada? 7x a la 6 7x a la 6 muy bien si f de x es x a la 4 4x 4x a la 3 4x a la 3 ya están derivando y no tuvieron que calcular ningún límite ahora los voy a poner a prueba porque acá porque acá dice n nadie dijo cuál es la naturaleza de ese n a ver ¿cómo les va? ¿cómo les va? menos 2x menos 2x menos 3 a la menos 3 muy bien bravo excelente esta fórmula aplica sin importar el signo del exponente muy bien entonces fíjense lo que han descubierto a ver para 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 todavía no han descubierto nada vamos a seguir poniéndolos a prueba al tener una fórmula para exponentes o potencias yo sé que las raíces las puedo poner como exponente fraccionario entonces entrarían dentro de esta categoría yo digo bueno ¿cuál será la derivada de la raíz cuadrada de x? 1 sobre la raíz de x la entiendo como x a la 1 medio para milagros si la raíz de x la entiendo como x a la 1 medio puedo aplicar esta fórmula entonces ¿cuál va a ser la derivada? ahora los quiero ver y nada de usar calculadora para hacerse a cuenta 0,5 x a la a la a la a la de x a la ¿cuánto? a la menos un medio a la menos un medio 10 no sería espero que no haya usado calculadora para eso ¿eh? no sería 2x a la 1 medio o nada que no porque el exponente baja como está fíjate no pero por el signo del exponente digo el signo positivo no 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 pero en el resultado veo que le queda menos un medio el resultado el resultado será esto ah nada que ver menos un medio da vuelta a la x no da vuelta el exponente ojo la vuelta a la x no el exponente ahora sí haciendo una raíz cuadrada nada más que este mes no me está diciendo que está en el denominador esa raíz cuadrada o sea que miren ya tienen también la fórmula para derivar raíces y no tuvimos que hacer ningún límite poderosa esta fórmula vamos bien no los escucho sí profe por ahora sí por ahora sí me gustó Alex eso es muy bueno siempre cauto vamos a jugárnosla un poquito más si yo tengo un número por una función ¿cuál será la derivada? no me digas nada milagro es decir que mi función es k por f de x muy bien mi función incrementada será k por f de x más delta x entonces entonces el límite será para delta x tendiendo a cero de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento es una indeterminación es una indeterminación obviamente voy a trabajar algebraicamente veo que en el numerador en los dos términos se repite k así que puedo sacar k factor común de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x y por propiedad de límite que ustedes se acordarán el límite de una constante la constante sale afuera porque no se ve afectada y acá este límite de acá ¿qué es esto? f de x más delta x menos f de x sobre delta x ¿qué es esto? la recta de la función tangente o sea la recta de la tangente la pendiente o sea la derivada de f o sea esto es f' o sea que cuando yo tengo un número por una función su derivada es el número por la derivada de la función otra herramienta muy útil el número por la derivada de la función ¿sí? ¿me siguen ahí o no? voy a tomar eso como un sí a ver si han entendido a ver si van entendiendo ¿cuál es su derivada? no ese es el valor pero ¿cuál es la derivada? bien Fiorella no no se dejen engañar ¿qué es pi? ¿qué es pi? un número ¿cuál es la derivada de un número? cero cero no me importa cuál sea el número la derivada es cero ¿ven? ¿sí? más o menos todo bien pulgares arriba sí profe va bien vamos a seguir ¿cómo? no te escuché que sí que va bien bueno gracias vamos con nuestra tablita ya se derivan potencias y se derivan raíces se derivan sumas se derivan restas se derivan cuando tengo un producto por una función por ejemplo si yo tengo 3 por x al cuadrado ¿cuál va a ser la derivada? en Jorquelina a ver los que le dan del micrófono ¿cuál va a ser la derivada? ah bueno dice Jorquelina Olmo no te estoy viendo Giovanna bien Viorela es el número el número por la derivada de la función ¿cuál es el número? 3 repite el número y la derivada de x cuadrado ¿cuánto vale? 2x a la 1 2x bueno ¿cuánto te da esto? 6x ¿sí o no? la que recién preguntaba ¿por qué 6? sí muy bien vamos a seguir miren 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 lo que ya estamos pudiendo derivar sin límites díganme ¿cuál es la derivada de esto? 3x lo escucho es 15x a la 2 menos 12x a la 3 bien miren Macarena ¿por qué Macarena llegó a ese resultado? tengo una resta la derivada de una resta resta de derivadas así que derigo esto y derigo esto acá tengo el producto de un número por una función la derivada del producto de un número por una función es el número 5 por la derivada de la función la función es x al cubo la derivada de x al cubo es 3x a la 2 3 por 5 15 menos repite el número 3 por la derivada de x cuarta 4 por x al cubo 3 por 4 12 ahí está la explicación ¿sí? sí bien yo sé que ahora les puede parecer confuso esto pero es solo cuestión de práctica cuando empiecen a derivar ustedes por su cuenta van a ver cómo se les empieza a hacer luz por ejemplo díganme ustedes cuánto da esto derívenlo ustedes ¿cuánto álex? 2x más 15x al cuadrado no 2x no 2 más 15x al cuadrado 15x al cuadrado sí pero acá es 2 por la derivada de x la derivada de x es 1 así que esto es 2 la derivada de 2x es 2 más 5 por 3 15x al cuadrado muy bien ¿cuánto álex ¿Podría ser un medio de X más 15? Un medio de X, te está faltando algo. X a lo menos. Claro, sería un medio de X a la menos un medio. Sí. Más 15. Más 15. Más 15, cuarta, más cero. X a la cuarta, más cero. Sí, el cero no se pone directamente. Esa es la derivada. Si en vez de ponerlo así, lo quieren poner así, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Miren cómo están derivando solos, ¿eh? Muy bien. Ahora se las voy a hacer más difíciles. Porque siempre vamos por más. Gracias. Gracias. 2 tercios X a la menos 2 tercios 2 tercios de X bien pero ¿a la cuánto Ramiro? menos 2 tercios ah no menos 1 tercio ¿no sería la menos 1 tercio no? menos 1 tercio no ¿por qué? ¿qué exponente te quedó? 2 tercios menos 1 sí o sea 2 tercios menos 3 tercios eso es menos 1 tercio bien muy bien bravo muy bien miren lo que están haciendo ahora les tengo una tareita para el fin de semana si quieren ¿saben? si se quieren divertir traten de sacar esta derivada por límite me va a costar un poquito en vez de aplicar regla traten de sacarla por límite tiene que llegar este resultado no van a poder bien muy bien excelente vamos a seguir con nuestra tablita la derivada del logaritmo natural de x 1 sobre x la derivada del logaritmo natural 1 sobre x voy a seguir con mi tabla acá porque se me acabó el pizarrón ustedes pueden seguir abajo vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas la derivada del seno de x es el coseno de x fácil la derivada del coseno de x es el menos seno de x la derivada de la tangente de x es la secante cuadrada de x y ahora ahora la más difícil de todas esta les va a costar recordarla pero hagan un esfuerzo la derivada de e a la x e a la x es e a la x yo sé que es difícil espero que no se la olviden y a la x y a la que habló ya te voy a arruinar algún chiste a vos también si no fue la milagro le pegó en el palo ya te voy a contar el final del chiste a vos también bien ¿hemos terminado acá? no porque hasta ahora sabemos resolver este tipo de derivadas de sumas o restas ahora ahora ¿qué pasa cuando yo tengo el producto de dos funciones? ¿sí? por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo x cuadrado por el seno de x? ¡ah! ¿cómo se deriva esto? bueno entonces a esta álgebra de derivada le tengo que agregar el álgebra de derivada del producto de funciones yo tengo un producto de funciones la derivada de esto no es el producto de las derivadas eso sería muy fácil pero no es así la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda esa es la derivada de un producto de funciones la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo ¿no hay otra forma más fácil? no es la única la derivada de un producto no es el producto de las derivadas es esto ¿sí? eso quiere decir que si yo tengo esta función esta es una y esta es la otra entonces la derivada de eso va a ser la derivada del primero 2x por el segundo sin derivar seno de x más el primero sin derivar x cuadrado por la derivada del segundo por seno de x todo eso es la derivada de esa función ¿sí? ¿estamos? ¿se entendió? la derivada del producto sí, profe se entendió muy bien ya sabemos sumas restas multiplicaciones raíces potencias ¿qué me está faltando? y la tengo completa división la división el cociente de funciones ¿cuál es la derivada de un cociente de funciones? la derivada del cociente de funciones es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado no tengo no tengo más remedio que acordarme de estas dos formas de derivar producto y cociente yo les puedo asegurar que al tercer ejercicio que hagan ya se acuerdan perfectamente la fórmula no es difícil fíjense que tiene similitudes entre el cociente y el producto el numerador es el mismo salvo por un signo ahí y lo único que tengo que agregar es un cuadrado del denominador entonces si yo por ejemplo tuviese esta función que es un cociente tengo que derivarla sigo la fórmula derivada del numerador la derivada de esto díganmela ustedes que ya la saben el numerador 6x más 5 6x más 5 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador la derivada del seno coseno sobre el denominador al cuadrado todo eso en la derivada de esta función bien ¿se ha entendido? ¿se ha entendido? sí 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 Gracias.